Arrancan las competidoras de la duodécima competencia última de la jornada en Santa Anita Park. Salta la trezañera, Ancien Pisa, a tomar la punta, ataca por dentro a Skrambity. Se acomoda en el segundo, en el tercero Rose Barton, que ahora pasa al segundo lugar. En el cuarto se queda Precious Baby, mientras que la número 12, Klaus Krum, se ha quedado en la última colocación. Ancien Pisa está adelante con Flavien Pratt, saca ventaja de dos cuerpos y medio sobre Rose Barton, que está en el segundo, Ad of Serendipity, está en el tercero, en el cuarto Precious Baby. Y continúa el 12, Klaus Krum, en el último lugar, 22-4, el primer cuarto de milla. La veloz trezañera, Ancien Pisa, está escapada en punta. Cinco cuerpos de ventaja sobre Rose Barton, que con The Tori trata de buscarla. En el tercero pasó Precious Baby, se queda en el cuarto del dos, mientras que Klaus Krum empieza a acercarse desde la última colocación, pero corre algo lejos, a unos 14 cuerpos en el último lugar. Cuarenta y seis exactos para la media milla, la hija de Wolf Runga, Ancien Pisa, está escapada. Trae ocho, nueve largos sobre Precious Baby, que está en el segundo, en el tercero, el doce, en el cuarto empieza a acercarse la y va a Rose Barton, mientras que Rose Barton va a arribar en el último lugar con The Tori. Va a dar el giro de la última curva, Ancien Pisa está escapada en la punta. Trae ventaja de diez largos en uno, diez, tres para los seis furlongs. Cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Parra, entró sola, la yegua Ancien Pisa. Trae ventaja de ocho cuerpos, viene parado, su jinete en los estribos. Ataca Klaus Krum para el segundo, en el tercero aparece el doce, en el cuarto Precious Baby, pero le gana parando, galopando Ancien Pisa, la última de la tarde en Santa Anita Parra. Ganó Ancien Pisa. Segundo Klaus Krum, unos seis cuerpos, tercero el dos, cuarto para Precious Baby, última Rose Barton.